Ya no es de extrañar que noticias que antes considerábamos propias de un blockbuster veraniego acaparan los titulares mundiales. Entre islas que aparecen de la noche a la mañana, misteriosos objetos voladores no identificados siendo derribados por el gobierno, documentos que hacen oficiales los cientos de casos de abducción a nivel mundial. Parecería que nada podría sorprendernos, pero estábamos equivocados. Ahora funcionarios del Pentágono han declarado que una nave nodriz extraterrestre nos vigilaría desde algún punto de nuestro sistema solar. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Tim Kirkpatrick, director de la oficina del Pentágono conocida como ARO, resolución de anomalías de todos los dominios, y Abraham Loeb de Harvard. Recordamos a Loeb por ser quien descubrió en 2017 el objeto extrasolar Oumuamua. Ambos han hablado abiertamente sobre la posibilidad de que una nave nodriz extraterrestre se encuentre ahora mismo sobre nosotros, observándonos atentamente desde algún punto de nuestro sistema solar. Incluso existe un estudio completo donde abordan la posibilidad. Por el momento dicho estudio llamado Restricciones Físicas en Fenómenos Aéreos No Identificados, UAP, se encuentra siendo revisado por pares. ARO se lanzó en julio de 2022, y desde entonces dedica presupuesto y esfuerzos a estudiar objetos no identificados cerca y en la Tierra. Kirkpatrick describe que esta nave nodriza se encontraría en algún punto entre la Tierra y el Sol. Además sería una nave principal que libera muchas ondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. El funcionario del Pentágono además explica con el diseño adecuado, estas pequeñas ondas bien podrían ser usadas para exploración, para monitorear ya sea nuestro planeta o cualquier otro del sistema solar. Anteriormente Kirkpatrick y Loeb pensaban que la nave nodriza podría ser detectada por los telescopios Pan-STARRS creados en 2005 y que permiten a la NASA identificar el 90% de los objetos de más de 140 metros que orbitan la Tierra, pero el resultado no fue así. La nave nodriza de acuerdo al estudio de Kirkpatrick y Loeb no es detectable desde la Tierra. Tampoco lo son las minisondas que exploran el sistema solar. Esto se debe a que no reflejan suficiente luz solar como para que los telescopios de exploración las noten. El estudio de este par de hombres intenta valerse de la física para descubrir el origen de los recientes avistamientos ovni. Y es que hay que decirlo, Kirkpatrick y Loeb también están trabajando actualmente para demostrar que los últimos avistamientos ovni se tratarían de ilusiones ópticas, pero creadas por quién? Parecen objetos altamente maniobrables, dice Kirkpatrick. Como mencionamos al inicio del video, Loeb viene manejando la idea de una nave nodriza desde 2017 cuando descubrió a Oumuamua. Se le nombró así porque la palabra significa explorador. Particularmente se cree que Oumuamua es un objeto artificial porque iba alejándose del sol sin cola de cometa. El trabajo de Kirkpatrick y Loeb ya es de años. De hecho, ambos habrían descubierto otro objeto ausente de nuestro rastro cometario en 2020 con exactamente la misma forma que Oumuamua. Para calmar un poco las aguas y regresar la paz a tu cuerpo, Kirkpatrick y Loeb hacen un llamado a no preocuparnos. Según los autores de este estudio, las minisondas estarían estudiando la Tierra pero no con algún plan de invasión extraterrestre, sino como un esfuerzo científico parecido a lo que nosotros hacemos como humanidad. Un tipo de misión de la NASA, pero de otro planeta. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo.